Carlos, sin duda alguna que este tipo de eventos valga y siempre lo hemos tratado, motivan aún más para seguir adelante empresas como Yes, que pues dicen, yo también pongo mi grano de arena el deporte necesita y bienvenido, ¿no? Así es, muy agradecido Juan Carlos con la empresa Yes, que encabeza Pasión Cristal porque además, repito, él fue, salió de él, el venir a ofrecer esto para tanto mejorar, hay un inmueble que le vamos a dar a los mismos luchadores y boxeadores y tengamos un recurso para realizar una función para el Dianne Niño totalmente gratuita para los tabasqueños y te digo, presentando además una lucha libre de calidad como lo hemos constatado, entonces la gente paga un volento por un deporte de calidad y creo que esto, como dices, nos motiva mucho a traer este tipo de eventos que además ha tenido buena respuesta y a ver, mirar para otro lado, otras disciplinas que tengan algo, otros deportes que tengan algo similar para traer espectáculo de calidad y puede dar la mano al instituto, ¿no? Sabemos que no es el negociazo que todo mundo cree que es la lucha libre pero más que sacar el beneficio económico, creo que la disponibilidad de la empresa es la que en este caso cuenta Exactamente, además Juan Carlos te comento, esto precisamente te sirve a nosotros de que nos ha enseñado el camino, Gabriel, que no todo, crean, es para la bolsa son bastante los gastos que tiene que realizar la empresa cuando trae una lucha libre no es solo el gasto de traer los luchadores, son los permisos en finanzas, los permisos en el ayuntamiento la difusión de carteles, los boletos, lleva un costo bastante considerable no es que todo sea para la bolsa, y esto nosotros lo estamos constatando ahora de cuando él nos vino a hacer un planteamiento, digamos, de él, decir es que tengo estos gastos ahora lo estamos viendo que son reales los señalamientos que nos hacían entonces, como dices tú, no es el gran dinero que se piensa pero es una forma loable de sacar algo para ayudar a la gente de Tabasco, al deporte tabasqueño Muy bien, Carlos, cambiándole un poquito, Olimpiada Regional hay elementos que van a partir en los próximos días, a eventos, a representativos a Panamericanos, a eventos internacionales donde, sin duda alguna, se demuestra ya el camino recorrido en estos 100 días Así es, Juan Carlos, además aprovecho, la verdad, porque quiero hacer que la gente sepa el apoyo que hemos tenido del licenciado Arturo Núñez a pesar de todas las limitantes económicas que tenemos y en las que está el Estado dio la orden para que tengamos los recursos para que nuestros atletas viajen en avión hasta Baja California y las otras ciudades lejanas y a pesar de las limitantes que tenemos, vamos a darle a los atletas tabasqueños que están poniendo su mejor esfuerzo Entonces, creo que en los 100 días hemos trabajado bastante, hemos avanzado No se ve tanto en, digamos, creo que hemos hecho bastante pero ante las condiciones en las que estamos es difícil que se pueda ver el brinco pero creo que ya empezamos a que se noten todos los destellos de lo que estamos haciendo En la Olimpiada Regional, lo que te platiqué, mejoramos en medallas con 50 medallas menos en juego en porcentaje fuimos el Estado que más mejoramos Entonces, yo creo que vamos por muy buen camino y sobre todo que nos está demostrando el licenciado Núñez que el deporte de Tabasco, en la medida que puede, que esté en su posibilidad va a tener el apoyo y esto nos da más aliento para todos los proyectos que tenemos y para mejorar el presupuesto del año entrante 100 días, se dicen fáciles pero ha sido un siglo, yo creo, para ti sobre todo trabajar sin recursos No, no, ha sido, la verdad, bastante difícil y desgastante porque además, acuérdate, Juan Carlos que estamos en el proceso de separación con juventud entonces no tenemos a todo el personal porque no sabemos o no sabemos cómo va a quedar la separación entonces sí ha sido bastante desgastante inclusive hago un reconocimiento para todo el personal que es el instituto que está elaborando la verdad que estamos trabajando de plantilla al 70% y ese 70% está sacando el trabajo del otro 30% entonces yo creo que hay las ganas de toda la gente que trabaja en el instituto y lo estamos demostrando han sido 100 días bastante duros pero que con bastante orgullo y nos pone bastante contentos que el esfuerzo que estamos realizando va para adelante ¿Te atreverías a calificarte del 1 al 10? No, no me atrevería No, no, no Yo todos los días pongo mi empeño y te digo mis ganas de servir a todo el mundo son es diario la misma atención a todo el mundo la misma disposición de ayudar a todo el mundo entonces no me podría calificar porque todos los días doy el 100% para toda la gente que viene ojalá pudiéramos resolverle sus necesidades a todos cosa que es imposible y ojalá pudiéramos dejar contentos a todos que aunque es la intención a veces también es imposible Nos encargaríamos de buscar esa calificación con la gente con quien recibe los beneficios Así es, así es Ellos son los más indicados Exactamente además Juan Carlos Uno tú sabes que está aquí por la gente y pues esa es la mejor calificación cuando ves es lo que te digo hacemos un gran esfuerzo y cuando ves atletas que te lo agradecen te digo ayer que hoy te vamos a apoyar a la muchachita que va a karate ha estado convocada este es el tercer evento internacional que está convocada y nunca la apoyaron a los otros dos entonces para ella ahorita es prácticamente un sueño que le estamos haciendo realidad que pueda ir a representar a México en el centroamericano en Nicaragua Muy bien, ya para terminar como accionista mayoritario de los Olmecas eres el representante del gobierno del estado ante el consejo de administración ¿Qué opinión te merece este inicio? que es el segundo peor de la historia en este caso si tomamos en cuenta aquellos cinco partidos que Llenas perdió de inicio y que le costó la cabeza y el equipo no ha mostrado al menos ahorita consistencia a pesar de los pesares y de los movimientos que han hecho son diez al hilo que llevan en contra Así es, no Juan Carlos para mí esto es es más terrible que el anterior ¿Por qué? porque ahora estamos involucrados en la directiva y créeme que estamos desesperados le podemos decir a la afición a veces te fallan un par de extranjeros creo que se ve en el papel que habíamos traído extranjeros de calidad la realidad es que ninguno de los cinco extranjeros han funcionado nuestros tres bateadores mexicanos Baluarte salvo el Jesse Castillo en este momento los otros dos Orantes y Cervantes ni cerca de su nivel ni cerca y encima de esto hay este el Venado García el mismo Porchas que esperábamos que mejoraran mucho para este año ni siquiera están al nivel del año pasado y esto unado con las lesiones del que es nuestro mejor bateador de Mario Iván Santana entonces este la verdad que se nos ha venido prácticamente el mundo encima pero ya estamos tratando hoy ya debutan tres extranjeros más y este y eso no quiere decir que con eso nos quedamos de brazos cruzados estamos cocinando cambios este otro cambio en el extranjero que queda más en el caso de Linares que realmente no nos está haciendo el trabajo no se no se necesita descubrir ser mucho de béisbol no es la inquietud de la gente y ya estamos buscando para reforzarnos en el bateo que es lo que nos está fallando es vergonzoso el bateo como está el bateo de Olmecas mi respeto para el picheo como se ha comportado hasta lástima ver los juegos que le están votando a los pitcher abridores de los Olmecas y al picheo de relevo pero bueno así es el béisbol y esperemos que esto empiece a caminar inmediatamente ya ¿están conscientes de que tendría que haber un ajuste muy severo si esto continúa? no, si tiene que haber un ajuste además Juan Carlos hemos visto que se ha manejado en prensa y en redes sociales problemas hasta de indisciplina de Olmecas y creemos que es parte del problema que hubo además mis respetos para Dan Firoba nosotros estamos muy agradecidos con él no cuestionamos para nada su forma de dirigir simplemente pues no se dieron los resultados y esto así es pero si creemos que falta un poco de disciplina y creemos el manager que estemos buscando por eso necesita llevar ese perfil pues muchas gracias ¿algo más que quieres agregar? no Juan Carlos agradecerte como siempre a ti al auditorio estar ahí y ahí vamos para adelante y que créanme que estamos haciendo todo todo lo posible para sacar a Olmecas adelante ¡sos! ¡sos! Gracias por ver el video.